Colombia es un país multicultural y esa pluralidad se expresa en la cotidianidad de sus pueblos. Para nosotros la medicina tradicional es una de las formas de reconocernos diversos y de fortalecer nuestra identidad y pensamiento propio. Nuestros mayores nos han enseñado a seguirla practicando en el territorio, pues ellos dicen que esta es una forma de sabiduría popular que necesita salvaguardarse. La medicina tradicional del pueblo Agua utiliza diferentes plantas medicinales que además son nativas de nuestros pueblos. Quienes la llevan a cabo han adquirido estos conocimientos caminando el territorio, en un compartir constante de saberes y como resultado de un interminable proceso histórico y cultural. La medicina tradicional de los pueblos La medicina tradicional de los pueblos Los mayores me han enseñado para que podamos trabajar. Yo lo aprendí ya hace mucho tiempo. Yo aprendí a don Julián. Él era médico tradicional. Yo estoy trabajando hace más de 20 años como médico tradicional. He recorrido diferentes lugares del territorio donde están las personas enfermas para así poder curarlos. Aquí, los rezos, los animales, las plantas y las energías de la madre naturaleza intervienen en la curación. En pocas palabras, es a través de rituales y rezos que las personas de nuestra comunidad buscan sanar sus enfermedades y establecer un vínculo cotidiano con la Pachamama. Los médicos tradicionales juegan un papel fundamental en nuestra comunidad. Su poder de control, su capacidad de visualización y su conocimiento ancestral permiten la pervivencia de los saberes ancestrales, el empoderamiento del territorio y la defensa del mismo. Los médicos tradicionales juegan un papel fundamental en nuestra comunidad. Para saber si la persona está enferma, primero toca pulsear o tomar el pulso de la persona. Después se cura con plantas medicinales que son nativas. Cuando están listos todos los medicamentos, se deposita en un mate. Se llena talba, diente de tigre y la plata. Por ejemplo, el chutún se cura durante tres días. Después de los tres días, toca integrar los remedios para que la persona se bañe con estas plantas. Así mejoraría poco a poco. La gente se cura con una de las montañas. Cuando los de los de los dos mestres se cuba, en el momento te cuañe con grosor, así mejoraría que la gente se cuba. La gente se cuba con poco a poco. Pero el heel de los mágicos, entonces las plantas y le dará al dotar a poco. Con estas plantas tienen un mamá. La gente se cuba con unas montañas y las plantas. en la parte de nosotros, en los dos oídos, me presentamos con la familia de los niños. Cuando nos enseñaban, nos enseñaban a todos los niños, nos enseñaban a todos los niños. y nos enseñaban a todos los niños. Y venían a todos los niños. Los niños que se están dando bien. Donde los niños que se han ellos, no saben, no saben, nada saben. Siempre se han lesionado, en la parte de nosotros. Ellos de ellos, Antes de ir al agua Se prepara el papacún que es nuestro alimento Y que se coloca en el mismo sitio Para luego escribir y pintar nuestros símbolos en la hoja de Bijao Cuando está listo todo, se guarda Al día siguiente, cuando regresamos del agua Le invitamos a probar y servimos la comida Antes de hacer todo esto, bailamos con la música marimba Que acompañamos con el guarapo Por eso, nosotros siempre decimos que el chutum es para bailar La medicina tradicional también es cultura de paz Agradecimientos a Emilio Nazacuás, médico tradicional de Pueblo Aguá Esta fue una producción de Diana Canticuz, Mario Nazacuás y Héctor Huanga Colectivo de Comunicaciones Camagüari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!